Nuestro siguiente tutorial va a hablar acerca del puerto serie que tiene nuestro Arduino Básicamente una comunicación serial implica que los datos se van pasando en call Es decir uno tras otro entre dos dispositivos Que en este caso sería la placa de Arduino y nuestra computadora Para que esto suceda existen dos puertos El RX y TX Que ustedes pueden observar en el Arduino Y además si el Arduino manda datos al PC Entonces el Arduino será el transmisor Y si recibe datos sería el receptor A continuación vamos a observar un pequeño ejemplo como esto sucede Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de Arduino Y en el Voice Setup vamos a inicializar nuestra comunicación serial Para lo cual vamos a escribir serial.begin9600 Los 9600 implica la velocidad de transmisión de datos con la que se va a realizar desde nuestra computadora a la placa Que generalmente es 9600 Vaudios Y en el Void Loop lo que vamos a hacer es visualizar en el puerto serial que datos estamos mandando Para lo cual escribiremos serial.println Vamos a escribir por ejemplo un 1 Entonces lo que vamos a visualizar en el puerto serial es que estamos mandando un 1 Este 1 por lo pronto no tiene importancia alguna Entonces lo que hacemos será Cargar nuestro programa, nuestra placa Y en la parte superior derecha Existe un icono donde podemos visualizar Que estamos mandando a nuestro puerto serial Como ustedes pueden observar aquí dice monitor serie Cuando damos clic ahí podemos observar que a través de nuestro comp4 se está mandando 1 Como pueden observar cada 9600 Vaudios El println lo que hace es mandar un salto de línea Para que se puedan visualizar en sentido vertical los números Como pueden observar Gracias por ver el video